Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo de recomendaciones de libros cortos para leer en un día. Sí, os quiero tener recomendaciones de esas que enganchan, que según las coges no vas a poder parar de leerlas. Y es que muchas veces nos apetece leer libros de ese estilo, nos apetece algo más ligero. Así que espero que os guste muchísimo este vídeo y vamos a empezar. Quiero comenzar a recomendaros el primer libro que se me vino a la cabeza cuando pensé en libros cortos y es El Principito. Un libro que no llega a las 90 páginas, una historia que cada vez que la leo descubro algo nuevo y una historia de las mejores que podrán tener vuestras manos. Yo tengo esta edición tan pequeñita y cuqui, pero hay ediciones increíbles de El Principito y es un libro que os recomiendo leer de verdad, aunque sea una vez en vuestra vida. Vais a encontrar un mundo increíble en este pequeño libro y que se lee en una sentada. 33 razones para volver a verte de Alice Kellen. Es un libro que no llega ni a las 300 páginas, pero en él se esconde una de las historias de amor más bonitas y cuquis que he leído. Es un libro new adult donde nuestros protagonistas comienzan siendo amigos desde muy muy pequeños y donde veremos la evolución de los personajes durante muchísimos años y cómo los sentimientos van aflorando y cómo van sucediendo las cosas. Es un libro desgarrador y precioso y que de verdad una vez empecéis a leerlo no podréis parar. Peter Pan de James Burry. Es un clásico de la literatura infantil que todos pensamos conocer por la película de animación o por las películas y las adaptaciones que se han hecho a lo largo de los años, pero ya os digo que sí, la base está en esas películas, pero no os podéis ni imaginar la belleza que contiene este libro. Cuando empecéis a leerlo vais a disfrutar tanto, vais a saborear también las palabras que escribió este autor que no vais a poder soltar el libro porque es una obra de arte y me encanta la figura de Peter Pan, todo lo que le rodea y el final es rompedor. A mí me dejó rota. El único e incomparable, Iván. Un libro imprescindible para los amantes de los animales. Un libro también de 300 páginas. Quiero que veáis, o sea, las líneas son súper espaciadas y nos cuenta la historia de un gorila que vive en un centro comercial y todos sus amigos y realmente es doloroso verlos como están ahí encerrados y querrás saber cómo acaba la historia de estos entrañables personajes y no podrás soltar el libro hasta que termines. Es increíble, a mí me gustó muchísimo. Si lo que os apetece es leer algo que no tenga una trama en sí, pero que sea muy rápido de leer, tenemos Bears Library, que por desgracia solo está en inglés, por si me preguntáis, que es un libro donde nos encontramos frases de libros clásicos bastante conocidos universalmente y la opinión que tiene Bella sobre esas frases y que, bueno, me encanta, es un libro que adoro y que no tiene una trama en sí, pero aún así vais a querer seguir leyéndolo. El libro no llega ni a las 200 páginas y de verdad es un pequeño tesoro que no podréis soltar. El sótano de Natasha Preston es un thriller donde una chica secuestrada y es llevada a un sótano junto con otras tres chicas más secuestradas. Una historia muy interesante, una historia atrapante. Yo de verdad que no pude dormir la noche que lo empecé a leer de lo muchísimo que engancha. Y que si os gusta este tipo de novelas no os podéis perder. Y si no os gustan también, porque yo no soy mucho de estas novelas y aún así este libro lo he disfrutado hasta el infinito. Así que este sin dudas es de los thrillers que he leído que más me han gustado. A dos centímetros de ti de Elizabeth Eulbert. Es una historia de amistad y de amor, de como dos chicos también que se conocen desde pequeños van siendo amigos pero de repente se encuentran en la adolescencia y no saben si lo que sienten por el otro es amistad o es algo más y todas las complicaciones que esos sentimientos pueden llegar a tener entre ambos. A mí me encantó, es un libro que devoré y que tenéis que leer. Las ventajas de ser un marginado es un libro contado de forma epistolar, es decir, en forma de cartas que no llega ni a las 300 páginas. En el Charlie nos irá contando su día a día en el instituto, todos los amigos que hace, todas las cosas que hace con ellos y también nos irá contando ciertas cosas que le afectaron muchísimo en su pasado y que de verdad que os van a sorprender. Creo que es un libro imprescindible y que todos deberíais leer. Para los más románticos os traigo a todos los chicos de los que me enamoré el de Jenny Han es una historia romántica donde nuestra protagonista escribe cartas a todos los chicos de los que se ha enamorado pero nunca las envía. ¿Qué pasa de un día? Que de repente esas cartas han sido enviadas a sus destinatarios y se lía parda, muy parda. Y de verdad este libro es una gozada. A ver, es un libro bastante simple pero simplemente creo que los sentimientos están muy bien plasmados. Simplemente el hecho del tema de las cartas engancha muchísimo. Es de mis románticos favoritos. Y por último, y puede que el libro más largo de los que os estoy recomendando hoy es Te esperaré de J. Lee, lo que es lo mismo Jennifer L. Armantrout. Un libro new adult donde nuestra protagonista comienza una nueva vida en la universidad y donde empezará a tener sentimientos por uno de sus compañeros y a mí es una historia que suena muy simple como lo cuento pero es que no os estoy contando mucho de casi nada de los libros pero que es de mis favoritas del género. Lo devoré en menos de 24 horas. Me enganchó lo que yo creía que no se podía enganchar un libro de este género y sin duda lo tenéis que leer si aún no lo habéis hecho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me gustaría también muchísimo que en los comentarios hicieseis más recomendaciones de libros cortos que se devoren en un día. Estaré encantada de, de vez en cuando, ir a esos comentarios y leerme alguno de ellos cuando lo necesite. Muchísimas gracias por ver el vídeo, como siempre, por vuestro apoyo y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!